Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar un nivel de Zorman Zorman acaba de publicar su ultimo nivel Bueno, estoy viendo que es de Super Mario World Me imagino yo No tengo idea, a ver Bueno, quien sabe porque Los únicos cosas que agregaron para Mario World Son la ardillita Y todos los Koopalinks Entonces no se si haya utilizado Como muchas cosas nuevas Pues de la ultima actualización Esperemos que si Es un nivel que tiene .18 de porcentaje De intentos con éxito Y pues decirme suerte chavos La mano del simio Nivel hermoso con pixel art De miniatura profesional La mano del simio se supone que hay que pedir 3 deseos ¿No? Pero la mano del simio Que no solo tenía 3 dedos Para pedir los 3 deseos Jugar Deseenme suerte chavos Vamos a tratar este el ultimo nivel de Zorman No hay nada No hay nada Solamente veo una moneda roja Y acabo de ver la puerta de llave aquí a la derecha Supongo que no hay ¡Achirrión! Supongo que si paso agachado No muero ¿Entonces se estrolla el nivel? Oye yo quería saltar agachado No llego A la moneda Saltando desde acá arriba Creo Quiero ver si salto Si saltando agachado No muero aquí Excelente Eso está un poco difícil Pero creo que si se puede pasar así A ver Lo voy a intentar otra vez Ahora Más arriba Más arriba ¿Ahora? Pasé Pasé ¡Qué menso! Yo sabía que iba a salir de ahí el casquito Y aún así me quedé ahí parado Muy bien Entonces No hay nada oculto aquí ¿No? Ya me puse con el casquito ¡Vámonos! ¡Ajá, ajá! Vamos a hacer esto para que no me pegue ¡Chale! Muy bien Entonces Vamos a hacer lo siguiente Miren Perfecto Maté dos ¡No! Acabo de notar que hay una puerta roja Justo aquí arribita Bueno hay dos Esta y la de allá a la izquierda No sé a dónde me va a llevar esta puerta A ver si lo alcanzo No Creo que llego hasta allá De un salto largo Un poco difícil de hacer Pero Pasamos Muy bien Me llevo esto No sé si lo vaya a necesitar ¡Oh, oh! ¡Ah! A ver, mueran Me llevo esto Supongo yo que no lo necesitaré ¡Ah! Pero espérame ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Puerta Y traigo el caparazón conmigo Ahora, ¿qué veo? Un montonal de picos ahí arriba Parece que hay un camino Que me va a regresar a este punto Y también parece Que necesito activar ese switch Muy bien Pasé Lo aviento ¡Ay! Tenía que activar el switch ¡Ay! Rayos No sé por qué creí Que se iba a tirar solo Muy bien Le pego Lo aviento Le pego ¡Uf! ¡Qué miedo! Chanfle No sé si A ver ahora ¡Oh! Me queda un poco de miedo esto ¡Ja, ja! No manches Un poco da un chorro Muy bien Estoy a salvo Si trepo tantito Nada más Ahora Ahora ¡Uy! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Chin! Me morí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasé! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pérate! ¡Me dio miedo! ¡Ahora! ¡Puerta! ¡Checkpoint! No me lo esperaba Creí que no iba a haber checkpoints ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me caí! ¿Me pregunto cuántos checkpoints habrá? Oye, me volví a caer ¡Ah, no manches! Estoy empezando a creer Que en ese bloquecito Debe de haber Un globo No, fue una P ¿Debo de pisar la P? ¡Ay, diablos! A ver ¡Uy! Sí, debo de tener La P activa Para poder pasar Por allá arriba Uno Dos Uno ¡Diablos! Creo que ya Creo que nada más En ese segundo Salto Son dos saltos El lejo ya nada más Es de a uno ¡No! Uno Dos Uno Uno Subo acá Y subo acá Bien, entonces Luego Luego había que tener ¡Ah! ¡Si hay un globo allá arriba! Bueno, hay que hacer Con un poco de cuidado Esos saltos Yo creo que los voy a hacer Con spin Muy bien Pasé otra vez Entonces Según yo aquí No hay tanto problema Uy, casi me muero Oye, ese sí Ese sí va a estar Un poco más difícil, ¿no? Sí Por el techo Creo que va a ser Los dos El último salto Como que a la primera A ver si no muero Jejeje Pasé ¿Tubo o puerta? Si es por el tubo Tal vez hay un checkpoint aquí Jeje, sí Bueno Es bueno saber Que ya ya agarramos Los dos checkpoints Creo que le debo De ganar a esa cosa Ajá 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 Uy, casi me pega ahí No hace falta acelerarse En todo Supongo Ah Ah, bien ¿Qué tonto eres? Fue sin querer Según yo Lo estaba haciendo Hacia adelante Y se subió tantito Bueno No tenemos que ir tan acelerados En esta parte Jeje Uy Bueno Si aquí nos damos Tranquilos Ah Bueno Esta parte de acá arriba Se ve un poco peligrosona Ah, pero no Ya pasé Vamos a agarrar la vida Y Pasado el nivel Bueno Espero que lo estés viendo Zorman Y si lo estás viendo Espero que te haya gustado Sí me imaginaba un nivel así Pero no me esperaba Los checkpoints No me esperaba los checkpoints Porque aparte Vi el record de 1.37 Y dije Ah, pues está un poquito largo Pero bueno Ahí está Vamos a tratar de pasarlo Sin los checkpoints Y a ver qué tal nos va Vamos a tratar de pasarlo Vamos a tratar de pasarlo Y a ver qué tal nos va Y si espérraft Por supuesto Y si Evangelio Lo Abo Hay Me Le Ay удene Los E ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Pasado! Está un poco difícil Pasarlo de las plantas, tuve que detenerme Yo quería pasar como que rápido Pero... ¡Ah! Morí demasiadas veces, dije ¡Ay, ya, la goma! ¡Uff! ¡Uff! Bueno Pues lo pasamos, chavos Y pues bueno, gente Ahí tienen el nuevo nivel de Zorman Espero que les haya gustado el video Zorman, espero que lo hayas visto Espero que te haya gustado Y pues no sé, si sigues publicando cosas Pues las iremos jugando Gracias, gente No olviden compartir los videos No olviden seguirme en Twitch Por si quieren que juegue alguno de sus niveles Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!